Hola a todos, hoy es 2 de junio del 2021 y es el primer día que voy al estudio. Hoy vamos a ir al estudio solo a hablar, enseñarles la canción y hablar de qué podemos añadir, más o menos montar un presupuesto y eso entonces. Me voy a ir como a las 10 y media que he quedado a las 11 pero tengo que ir andando y no sé muy bien cómo ir, entonces saldré con tiempo. Bueno, estoy a 10 minutos del sitio y me queda 20 todavía, quiero decir voy de sobras porque saldré media a ver si no llegaba y es muy fácil el camino, voy de sobras y es el primer día que voy que como os he dicho es para el presupuesto y demás así que ya para el resto de días. Bueno, que ya he vuelto, he vuelto del estudio, he llegado al final bien, ni he perdido ni nada y nada, he estado bastante bien, me ha dado un presupuesto y hemos organizado como haríamos el trabajo. Bueno, hoy es 20 de julio y vuelvo al estudio. Estoy aquí otra vez que voy al estudio a grabar porque me han dicho que ya tienen el esqueleto y la canción así que voy a grabar una voz de referencia que necesitan para seguir y nada, tengo muchísimas ganas, escucháis un poco los coches pero no importa y bueno, que estoy muy emocionada por escuchar cómo ha quedado y nada, vamos a ver. Estoy un poco nerviosa porque nunca he hecho esto pero tengo muchísimas ganas así que vamos y os venís conmigo al estudio, no sé si grabaré algo dentro, no creo, pero luego os contaré todo. Bueno, acabo de llegar a casa del estudio, me he cambiado de ropa porque hacía muchísimo calor pero ha estado genial. Hoy me han enseñado la maqueta, o sea, lo que sería la versión instrumental así en plan borrador y tal y hemos grabado una voz de referencia que nunca había grabado en el estudio y ha estado muy guay. Al principio me ha costado un poco pero ha estado bastante guay. Entonces, después de haber tenido esto, me las ha mandado, que es lo que más ilusión me hace para poder escucharlas porque el lunes que viene hemos quedado para grabar la voz definitiva y el martes ya para darme la canción. O sea, esto ha ido súper rápido en verdad y me hace mucha ilusión. Hoy es 26 de julio y voy otra vez al estudio. Hoy hemos quedado para grabar la canción en plan bien porque como os dije el día anterior solo fuimos a grabar la voz de referencia y hoy ya vamos a grabar la canción como tal. Me llevé la voz de referencia la semana pasada para practicar con la melodía y bueno, hoy vamos a grabar la canción. Tengo muchísimas ganas porque ya mañana la recojo se ha ido súper rápido y nada, me voy a hacer ahora en un papel, me voy a escribir la letra con todos los parones que hay nuevos y así que aunque me los he estudiado pues para tenerlo ahí en una hoja de papel y tenerlo ahí listo básicamente. Así que voy a hacer eso y luego ya me iré para el estudio. Hola, hoy es 27 de julio y es el último día que bajo al estudio. Hoy me van a dar ya la canción terminada. Entonces voy a intentar grabar después las reacciones de la gente cuando la escuche y nada, tengo unas ganas locas de escucharla. He quedado a las 12 del estudio pero voy a bajar antes porque tengo otras cosas que hacer. Ya vamos directas al estudio. Digo vamos porque me acompaña mi hermana. Y nada, vamos a ir a recoger la canción. Tengo muchas ganas de escuchar el resultado final porque ayer ya se acercaba mucho al resultado final pero todavía queda un poquito, ¿sabéis? Entonces hoy ya vamos a oír el resultado final.